Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Para beneficio de más de 3 mil niños de este municipio, el alcalde Leonardo Guillén Medina hizo entrega de becas escolares. Fueron 6 millones de pesos los que el ayuntamiento entregó triplicándose la cantidad, que anteriormente era de 1 millón 900 mil pesos para este rubro. Fueron niños del valle y el área urbana los beneficiados. A lo mejor una cifra se nos hace muy fría. ¿Qué significan 6 millones de pesos? Significan 60 mil sanluisinos aportando 100 pesos. Nomás el solo hecho de que 60 mil sanluisinos digan yo quiero ayudar aquí y que esto se destine a las becas. Se los digo porque ese tamaño es el agradecimiento del gobierno hacia con ustedes, de que ustedes son los que hacen posible esto. Y fue precisamente el martes 30 de abril cuando los chiquitines de San Luis Río, Colorado, tomaron literalmente las riendas de este municipio al ser algunos de ellos funcionarios por un día. Aquí está la gente que en el futuro también va a ser la parte que le corresponde para que San Luis en la etapa que se encuentre en el futuro, por supuesto que pueda también estar mejor. Se les tomó protesta inicialmente por parte del alcalde Leonardo Guillén Medina, para posteriormente recorrer las diferentes oficinas del gobierno municipal, para después llevar a cabo una sesión de cabildo. Muy buena idea esta convocatoria, porque así todos los niños van a poder expresar lo que ellos quieren para San Luis. Los niños a esas pequeñas edades piensan diferentes cosas de alguno que quieren para San Luis. Se aprueba por unanimidad de votos. Y terminar el Día del Niño con un festejo donde convivieron con autoridades y funcionarios del 26 Ayuntamiento. También el presidente municipal supervisó los trabajos de construcción de guarniciones en la avenida Carlos G. Calles, previo a la pavimentación de esa importante vialidad. Será de la calle 26 a la 34 y servirá como una rúa alterna a la avenida Obregón. Y esto nos va a ayudar a que haya un despoje del tránsito que ahorita tiene la calle 26 y que tiene la avenida Obregón, para que por la calle 34 y por la avenida Internacional se puedan utilizar como vialidades alternas a las que acabo de mencionar. Y además avanzar en la pavimentación de vialidades de San Luis. Tenemos un 20% de calles pavimentadas en San Luis. Definitivamente hay que avanzar en eso. Con el propósito de fortalecer la coordinación entre las instituciones de protección civil, el viernes 3 de mayo se realizó la reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de Incidentes con Materiales Peligrosos. Dicha exposición involucró a representantes de organizaciones de respuesta inmediata a eventualidades, así como a de agencias de atención ambiental de Estados Unidos y México, adheridas al programa Frontera 2020 Región Sonora, Arizona. Estamos convencidos que la protección al medio ambiente, así con los esfuerzos que también realiza la EPA, señor Chaboya, también agradecemos todo ese esfuerzo. Nosotros coincidimos en que tenemos que generar mejores condiciones que permitan la menor contaminación posible de nuestro medio. Y sobre los rumores en donde se afirma que niños han desaparecido de centros educativos, el alcalde Guillén Medina hizo un llamado a la población a hacer caso omiso a estos comentarios malintencionados que quieren desinformar a la población. Lo que nos está confirmando la Jefatura de Policía de Tránsito Municipal es que no tenemos un solo reporte, ni siquiera de un intento de una desaparición. Entonces, insisto, con esa seguridad, con esa determinación podemos informar que no hay un solo asunto aquí en Ciudad de Colorado, de esa desaparición que en las redes, lamentablemente, y la gente lo puede identificar, yo le diría a la sociedad, porque dicen, ¿quién crea esos rumores? Pues que se fijen ahí en la autoría de esas malas intenciones, de quién está desinformando a la comunidad y quién quiere crear, insisto, un mal ambiente. Hay, insisto, en otros temas, pues sí, hay gente que quiere difamar, que quiere calumnear, y se respeta que cada quien tenga una cultura, una forma de ser. Pero cuando involucran asuntos de todos los alucinos, cuando hacen que se preocupen las madres de familia de tal forma, cuando hacen que los menores también tengan miedo, a mí me parece totalmente condenable que haya personas que por sembrar esa discordia entre la comunidad, utilicen esos medios para estar dando difusión a hechos inexistentes. Así que yo creo que, en principio, una convocatoria a que toda la comunidad estemos con los ojos abiertos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.